Este helado no es visto. ¡Ey, qué pedo, amistades! Yo soy... ¡Feliz San Valentín! ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén... ¡Increíble! Y si no estaban increíbles, no se preocupen porque la Sailor ya subió un nuevo video y se la van a pasar... ¡Bomba! Bienvenidas sean a una nueva edición de esta serie de videos que a todas nos encanta. A todas nos encanta reírnos de la tragedia ajena y por eso hoy les estoy grabando Anécdotas Trágicas de San Valentín. Así es, amigas. Igual mi plan oficial es subir este video el mismo día de San Valentín, entonces, amigas, en caso de que sí sea así, cuéntenme. ¿Con quién van a pasar o están pasando este San Valentín? Con sus amigos, con su familia, con su pareja tal vez, o solos como yo. O sea, cuando estoy grabando esto no es San Valentín aún, pero San Valentín va a quedar entre semana. Últimamente no es algo entre semana, menos que sea cumpleaños de algún onf o algo así. San Valentín, el día del amor y la amistad. Muy importante la amistad, amigas, para una que siempre pasa San Valentín sola, entonces pues... Como cualquier otra festividad, siempre hay gente a la que le pasan tragedias y hoy nos vamos a estar riendo la tragedia ajena. Y pues igual, amigas, si son como yo que van a pasar este San Valentín solas, para que tengan compañía. Y puedan decir que pasaron su San Valentín con su youtuber de confianza, la Sailor. El look que traigo hoy siento que me representa el San Valentín, o sea, muy daqueto, muy negro, todo. Pues traigo sombrita y rubor rosa, traigo un corazón aquí, entonces siento que todo lo negro representa la falta de amor que tengo y las pocas esperanzas que tengo de pasar un San Valentín acompañado. Pero el corazón que traigo aquí y los detalles de maquillaje rosa representan la esperanza. Vengan y acompáñenme en esta maravillosa aventura que va a ser reírnos de la tragedia ajena en días de San Valentín. ¡Mmm! Un poco de contexto. Soy un chico que actualmente tengo 19 y estoy cursando la carrera de arquitectura, donde yo en segundo semestre conocí a una chica llamada Daniela. Una chica muy carismática, de aspecto lindo y esponjoso. ¿A qué nos referimos con aspecto esponjoso? No sé si me gustaría que me escribieran como de aspecto esponjoso, pero ok, sigamos. Era la primera semana y nos llevábamos muy bien, entonces era 14 de febrero del año pasado, cuando en plena hora libre y con mucho tojo de algún snack, le propuse a Daniela y otra amiga Yasmín que fuéramos al Oxxo que está cerca de la uni. Ambas accedieron y partimos. Estando en el Oxxo, yo miré una promoción de una charola con 30 galletas Oreo. Yo ni tonto iba a dejar ir ese ofertón, pero yo sabía que no me terminaría las galletas solo. Entonces le dije a Yas y Daniela, Oigan, si me las compro y ustedes me ayudan a comérmelas. A lo que solo contesta Yasmín, Claro que sí. Procedo a comprarlas y de camino a la uni y las auric empezamos a comer. Sin embargo, me precato que Daniela no había tomado ninguna y procedo a decirle, ¿Por qué no agarras? ¿Te da pena? No hay problema, toma las que tú quieras, son tuyas. Entonces Daniela con un poco de pena y repulsión solo toma tres, para después insistir una y otra vez que agarrara más galletas hasta que se acabaran. Aproximadamente se comió siete galletas. El día transcurrió y mi amiga Daniela se ponía temblorosa y algo pálida. Le pregunto que qué pasaba, lo que me respondió que ella no suele comer alimentos procesados, porque siempre le causa vómito y malestar estomacal. Entonces la acompañé al baño para que pudiera vomitar. A los minutos Sally me dice que no puede y preferirse a su casa y me dice, no te preocupes, mañana estaré bien, siempre me pasa. Entonces la acompañé a la salida y me despedí de ella. Hubiera dicho, ¿sabes de qué güey? Es que los alimentos procesados, güey, de que me caen súper mal. He de aclarar que ese día fue un martes. Al siguiente día Daniela no asistió a la escuela, por lo cual le mandé mensaje. Y me dice que aún se siente mal, por lo tanto no iba a ir a clase hasta el día siguiente. Daniela no asistió a clase toda la semana. Hasta un día me contó que le habían hecho una cita con un doctor para checar su malestar. Honestamente me preocupé un poco, pero algo dentro de mí me decía que iba a estar bien. Pasaron días y yo me mensajeaba con ella, pero nunca regresaba a la uni. Entonces un día ella no me responde y pasan las semanas e incluso el mes. Cuando en marzo recibo un mensaje de voz de 5 minutos, procedo a sentarme y escucharlo y me dice una voz ronca. Hola, Alonso, ¿verdad? Soy la mamá de Daniela. He notado que su celular está recibiendo muchos mensajes tuyos. Y tengo que informarte que Daniela está entubada. Está grave porque a lo que sabemos, tenía una enfermedad silenciosa en su estómago, lo que desarrolló una reacción en cadena en su sistema digestivo, por lo cual ella se era operada en unos días. Todo por las galletas, a mea. Después de eso me sentí súper mal y con toda la culpa encima. Mera, güey, o sea, yo también hubiera estado mea culpable. Ya que todos los profesores me preguntaban por ella, ya que solo hablaba conmigo y salíamos a todos lados juntos. Estuve en contacto con su mamá en todo momento, ya que tenía que arreglar cosas de la universidad, etc. Hasta que llegó un punto, en el cual no recibía ninguna noticia de Daniela, sino hasta en el siguiente semestre, cuando en la cafetería de la uni me topó una chica que me miraba fijamente. La miré y era de aspecto delgado, algo pálido y con el cabello muy corto. Me quedé fijo hasta que se acercó a mí y me dijo, Así es, soy Daniela. En ese momento, me sentí como si un balde de agua fría me cayera encima, ya que no me esperaba dicha interacción, ya que Daniela era completamente diferente en su aspecto. Platicamos todo el receso y me dijo muchas cosas, entre ellas que estuve en coma por meses y que llegó un punto en el que su familia pasó y se despidió de ella para desconectarla, pero ella pudo reaccionar a tiempo. Obviamente me sentí muy mal ya que todo se desencadenó por las galletas. Le pedí perdón, pero me dijo que no me preocupara, que no era mi culpa y que ni ella ni su familia me odiaba, que si no hubiera sido por esas galletas, nunca se hubiera sabido de su enfermedad silenciosa. En fin, como epílogo, Daniela y yo tenemos una muy buena relación amistosa y estudiantil. Me la topo a veces en la uni y siempre nos saludamos con mucho cariño. Ella está bien dentro de lo que cabe, solo ahora no puede comer nada de eso. Más de las saludos a Daniela que le conté que te mandaría esta historia. Ya, ella y yo somos fans y miramos sus videos, así que es muy probable que esté viendo esto. También mando les saludos a mis amigos Luis y Arat. Un saludote a Daniela, Luis y Arat. Ay, mira, qué bueno. O sea, yo te lo juro, güey. O sea, hay veces a mí que el becario escoge historias muy fuertes así. Es de como que llega un punto en que estoy leyendo y yo de que, güey, no puedo dejar esto de que en el video. Y justo estaba leyendo y yo de que, güey, no voy a empezar este video con un fallecimiento. Y estaba, ay, qué nombre. Pero qué bueno, mira. Qué bueno. Me alegra mucho que Daniela esté bien. Y pues sí, lo bueno entre lo malo. O sea, tal vez la mandaste al hospital y estuvo en coma. Pero, gracias a que le dices galletas, pudieron describir eso. Ok, pues, muy coqueta historia. Espero que Daniela se siga sintiendo muy bien y que no siga comiendo galletas. Ay, amigas, qué feo. Que les quede de lección, amigas. No sucumban a la presión si ustedes no quieren hacer algo. Y tampoco sea la persona que presiona a otras personas a hacer cosas que no quieren hacer, ¿saben? Pero bueno, vamos con la siguiente anécdota de la noche de hoy. Ay, no, otro fallecimiento en esta. Mi anécdota comienza cuando, por el mes de septiembre, empecé a salir con el susodicho, al cual llamaremos A. Salimos durante cinco meses y, aunque sea un ridículo, fue mi primer amor y, como cualquier historia de romance adolescente, caí perdida en sus telarañas de encantos. Llegó el mes de febrero y yo emocionada, pues jamás había pasado el 14 con alguien y el 24 mi cumpleaños. Tenía planes para esos dos días con el dichoso A. Llegó el 13 de febrero y yo después de ver un TikTok, donde hacían el típico reto de preguntar a tu pareja si seguía enamorada de ti, pues lo hice sin pensar. Y este respondió que no. Me quedé confundida y algo desanimada, pues todo el día no contestó. Llegó la noche y me explicó que eso se convierte en cariño, en enamorarse. Yo solo me quedé algo confundida. Para esto, cabe aclarar que el dichoso A venía a la misma escuela que yo y a la misma clase para acabarla de joder. Entonces, aunque me quisiera indignar y hacer un berrinche como de costumbre, no pude. El 14 de febrero se acercó a hablar conmigo diciendo que me amaba y yo de tonta caí. Pasamos el 14 juntos. Fuimos por pollo y después a mi casa. Ya lo notaba algo distante, pero no le tomó importancia. Ya habíamos tenido algún tipo de discusión, pero más que eso, era abrir nuestro corazón. Y me confesó que la vi. Yo confesé que igual. Entonces, me sentía más en confianza. Alrededor de las 7 se despidió de mí, pero nunca le mandó mensajes de que había llegado. Estaba demasiado preocupada, pero llegó un mensaje que decía Mi abuela falleció. Me quedé algo tranquila. No por el fallecimiento de su abuela, sino porque ya me había mandado un mensaje. Al día siguiente me sentí mal por él y lo abracé y le llevé un café, el cual guardé en mi mochila. En el receso me tomó de la mano y llevó al frente del salón y dijo las palabras que más temía. Es mejor dejarlo hasta aquí. Y sabes, si me necesitas aquí estoy. Jamás te dejaré de amar, pero necesito tiempo. Dijo y estallé. Le dije que era mejor no hablarnos y que no era nada para él. Con lágrimas me fui y me acerqué a mi amiga, la cual me abrazó. Llegué a mi casa y vi el termo del café lleno. Ni siquiera lo había probado. Al día siguiente ni me quería levantar, pero fui. Él susodicho. No se dignó ni a verme. Pasaron algunos días antes de mi cumpleaños y al yo sentarme hasta adelante no quería voltear y toparme su cara. Una chica que siempre hacía comentarios como, yo quiero una relación como la suya. Me dijo que ella descubriría el porqué de la separación. Lo dejé pasar. El día siguiente los vi besándose. Me sentí tan mal y falté una semana. Al llegar ya eran la parejita de la clase. Me quería morir. Y el 24 me mandó un mensaje. Feliz cumpleaños, Pau. Yo me sentí tan mal que seguí faltando. Me dio anemia y me puse muy triste. Después de un tiempo me sentí mejor y asistí. Empecé a hablar más con la gente y conocer amigos. Conocí a un chico, que se llamaba E. Chico muy amable. Y yo al ser demasiado social hablé mucho. Empezamos a ser más unidos. Y una vez en una clase estábamos en grupito y algunos tocaban guitarra. Yo estaba demasiado cerca de E. Y de la nada llegó A y se sentó en la banca frente a él. Los dos son muy altos, así que parecía que estaban sus piernas. Me levanté algo molesto y me fui al baño. Luego, me enteré por el pueblo, ya que vivimos en uno, que su abuela nunca falleció. Y ahí sigue la señora sana y coleando. Fin de mi historia. Al final, no sé si me terminó por la abuela muerta falsa o por tener la opción para ligar en la escuela, ya que veníamos de unos meses en clases virtuales. En fin, se cambió de escuela y yo ya voy a cumplir un año de soltería. Y me enteré que tiene una nueva pareja. Espero y le vaya bien. Me puedes mandar un saludo a mi, Pau, a mi amiga, que también se llama Pau, y a mi mami, Karen. En Navidad hicimos una de tus recetas navideñas y quedó muy buena. Ay, algo bien. Pues un saludo a todas, un beso. Ay, amigas, o sea, yo no sé qué tan común sea, pero sé que luego hay gente que sí le gusta de que fingir el fallecimiento de familiares o de cosas así para liberarse de situaciones. Amigas, yo no podría hacer eso, porque siento que al estarte inventando un fallecimiento así, no sé, pero siento que lo estás manifestando, ¿sabes? Amigas, no hagan eso, lo van a manifestar. Y luego ustedes van a sentir la culpa, mea, dentro de ustedes, de que ustedes lo manifestaron. No hagan esas cosas. Pero bueno, mea, muchas gracias por compartir tu anécdota y vamos con la siguiente de la noche de hoy. O día, no sé a qué hora subo este video. Hola, bebé. Yo tuve un San Valentín épico desde el comienzo hasta el final con mi esposo, que en aquel momento era mi novio. Nosotros preparamos desde antes este día súper especial y decidimos ir a un motel y llevar cosas chidas para la ocasión. Ya sabes, velitas, comida, bebida, etc. Encontramos este motel en internet y probamos suerte. Y como no teníamos carros, pues terminamos subiéndonos a un taxi. Así que básicamente le íbamos mediodando las señas de las calles, porque claramente en esos tiempos no había nada de Google Maps. El caso es que no encontrábamos el bendito lugar y había mucho tráfico y el calor estaba horrible. Y es que aquí en Guadalajara, nuestro clima está muy enfermo en el mes de febrero. De pronto hace aire, hace frío, hace calor. A veces sentimos que estamos en las llamas del infierno. Ay no, bien raro. El caso es que yo ya iba un poco de malas porque llevábamos casi una hora de camino y el taxista no daba con la calle ni con el lugar. Y por lo mismo que había tanto tráfico, los carros estaban súper embarrados unos de otros. El taxista también estaba poniendo de malas porque nosotros no sabíamos exactamente a dónde íbamos. En eso, se sale de su ventana y comienza a gritarle y a chiflarle a otro taxista para que lo volteara a ver, que estaba en la fila de al lado un poco más adelante y le grita Oye wey, ¿dónde queda el motel? Bah, porque estos morros no saben ni a dónde chingados van a coj** seguido de una carcajada. Obviamente el otro taxista también se empezó a reír mientras nos miraba. Y los carros que estaban alrededor nuestro voltearon enseguida a vernos. Yo sentí tanta vergüenza que no supe qué hacer o decir. Solo sentí que me derretí en el asiento. El caso es que llegamos después de este primer oso. Y recuerdo que me dio un chingo de coraje porque el motel estaba grandísimo y de un color súper vistoso con un mega letrero inmenso. No había manera de que el c*** taxista no supiera de la existencia de este lugar. En fin. Nos metimos a hacer la gran y bonita fechoría. Estábamos súper felices, acomodamos todo. Prendimos las velas, nos dimos cartitas, regalos y demás. Y pues nos dimos mucho amor, amigues. En un intermedio decidimos meternos a bañar. Y ya sabes, yo volví a ponerme en la lencería que había comprado para ese día. Que yo me quería sentir súper sexy en la regadera con esa tanga roja. Y ya sabes, estábamos ahí en el agua y yo con mis poses súper ridículas mientras me caía el agüita súper caliente. Él solo estaba sentado sonriendo y mirándome. En eso, empezó a salir menos agua, como intermitente. Un chorro sí, un chorro no. Y de pronto, volví a salir de madrazo toda el agua pero helada. Di un grito, tal como si me estuvieran desviviendo. Y de la misma impresión y sensación me resbalé y me caí. No pasó nada grave, pero sí me sentí muy avergonzada y súper tonta. Y pues ya no quise hacer nada en el baño. No, pues yo tampoco amiga de que después de darme ese guamazo. Me salí toda envuelta en toallas y me quedé sentada en la cama como niña regañada. Obviamente, él trataba de hacerme sentir mejor y me decía cosas bonitas, pero yo estaba realmente avergonzada. Y pues ya, después de un rato comenzamos otra vez con nuestra gran faena. Súper a gustísimo. De pronto, el hombre se puso encima de mí. Y en eso que se prende la luz a lo máximo, volteamos hacia la puerta y había una señora viendo... Ay, a ver, va a ser mal en peor. Y había una señora viéndonos. Obviamente nosotros sin ropa. Se quedó pasmada y solo dijo, Perdón, es que alguien levantó la cortina de la cochera y pensé que ya estaba desocupado. Y esa es nuestra señal. Ya venía a hacer la limpieza. Ella seguía hablando mientras nosotros la mirábamos sin movernos. Y ella no dejaba de mirar nuestra hermosa posición. Jaja. Estoy segura que no dejaba de ver las nalgas abiertas de mi esposo. Ay, Plik. El caso es que mi esposo le grita, ¡Sálgase y cierra la puerta! A lo cual, ella inmediatamente hizo. Entonces mi novio se quita de encima de mí. Yo también me levanto. Y en ese mismo instante la señora vuelve a abrir la puerta. Nos ve y nos dice, Ay, perdón, no les apagué la luz. La apaga. Cierra la puerta y se va. Fue horrible. Ahorita lo recuerdo y me da mucha risa. Y es una gran anécdota de un día del amor y la amistad. Mi esposo marcó a recepción para reclamar y lo único que nos ofrecieron fueron unas bebidas gratis. Yo le dije que no aceptara nada, que se las metieran por el c*** y que nos largáramos ya de ahí. Y pues nos fuimos muy decepcionados y tristes de todo lo que conformó ese día. Y me da mucha risa porque después de esa experiencia nunca quise volver a ir a un motel. Les amo. Un saludo a mi esposo Johnny Fuentes que tuvo que vivir todo esto a mi lado. Y recuerden siempre ponerle seguro a la puerta. Un saludo a tu esposo Johnny Fuentes. Un beso. Ay, amiga, qué coquetada. Me encantó. O sea, estuvo de qué. Trágico sí, pero chistó. O sea, aparte suena que se la pasaron muy bien, amiga. Con todo y la caída, con todo y lo que los vieron. Suena que tienen una hermosa relación a mí. Entonces, les deseo muchos más años de amor a tu esposo y a ti. Les mando un beso a ambos. Gracias por compartir esta anécdota y sigamos. Pues resulta que por ahí, más o menos del 2008, conocí al que ahora es mi esposo y padre de mi bendición. En aquel entonces yo tenía 18 y el 21. Cabe destacar que yo no aparento mi edad. Ni ahora, ni mucho menos entonces. A los pocos meses de noviazgo, celebramos nuestro primer San Valentín juntos. Y como buena hija de papás mexicanos, no me dejaban salir ni a la esquina. Así que decidimos celebrar cuando él pasara por mí para llevarme a la high school. Y pues ya sabes, mi sailor. A esa edad, uno nomás piensa en la calentura y el cachondeo. Así es que nos detuimos en el primer parque que se nos atravesó. Ya estacionados, todo comenzó a subir de tono. Y pues, ajá. Y pues termina encima de él. Cuando de repente, de reojo, miré una pistola acercándose por el retrovisor del carro. De inmediato me volví a mi asiento. Y miré como otra pistola se acercaba por el otro lado. Y en eso, escuchamos. O sea, pon las manos en el volante. Amiga, era la policía. Casi me meo del susto. Nos bajaron del carro y nos sentaron en la banqueta. Nos dimos cuenta que estábamos enfrente de una escuela. Todas las mamás con sus chiquillos nos apuntaban con el dedo y las madres con cara de asco mientras el policía gritaba. Estos chicos estaban teniendo chiquillos en frente de sus hijos. ¡Qué horror! Me pidieron mi ID y yo rezando en mi cabeza. Que no le hablen a mi papá. Me van a deportar a mi rancho por mis calenturas. Y mi novio, tratando de hablar con el policía. Y también esperando que yo hubiera dicho la verdad y no fuera menor porque si no, cárcel segura. Bueno, al final nos dejaron ir. Pero eso sin antes habernos humillado ante todos los transeúntes. La policía nos escoltó hasta la high school donde yo estudiaba. Y se aseguró que entrará a clases. Jamás olvidaré ese San Valentín. Y amiga, fue la primera vez, pero no la última que nos encontró la policía. Ahora nos da risa. Pero la neta uno se atonta con eso del amor y no medimos consecuencias. Por favor, chicas. Si ya no aguantan su calentura, de plano un motel. O si no, por lo menos asegúrense que no sea cerca de escuelas y lugares públicos. Un beso, mi Ceylon. Y espero algún día te regalen tu ramo de flores buchón que tanto quieres, reina. Atentamente, Alma. Amiga, ojalá. Muchas gracias, Alma, por darme esos deseos. Espero, pues pronto, tener mi ramo buchón. Que me lo manden y así. Amiga, esto creo que ya lo había mencionado. Tal vez era un consultorio, yo qué sé. Amiga, no hagan fechorías en sus coches porque luego los atrapa. Porque según yo es ilegal estar haciendo esas fechorías en el coche, amigas. Y ya, mira, más tú que estás en Estados Unidos que luego se ponen más... O sea, amigas, pero ajá. Sigan su consejo. Mejor un lugar donde puedan estar más a gusto, amigas. La comodidad de una cama no se compara a nada. O sea, mejor a que puedan terminar de que... A que puedan terminar en el bote o algo así. Cuídense mucho con eso, amigas. Si estaba en sus planes de hoy a andar en lugares... Andar de que haciendo esas fechorías en sus coches. Piénsenlo dos veces. Pero bueno, vamos con la siguiente anécdota de la noche de hoy. Salía con un chico de mi trabajo. Amigas, no hagan eso. Es lo peor. Y desde diciembre, pues nada serio. Era solo como hacer el amor y salir. Pero no éramos novios. Tenía el presentimiento que hablaba con una de sus exes. Porque se conectaba súper tarde en WhatsApp y Messenger. Como eso de las 2 hasta 4 am. Y yo toda tonta creyendo que a lo mejor no tenía sueño. Por eso andaba ahí. Pues podría ser. Después lo veía muy cansado. No quería salir mucho. O si salíamos era temprano. Porque él en las noches quería quedarse en su cama. Y lo vi normal porque hacía otras cosas. En febrero a principios se accidentó su hermano. Duró como una semana en el hospital. Y cuando sale lo llevan a su casa y lo visitábamos. El 13 en la noche, la novia del hermano. Nos pidió ayuda para arreglar el cuarto y lo hicimos. El 14 ya tenían mi regalo. Se le ocurre cagar ese día. Estábamos con su hermano y nos pusimos a ver una película. Y suena una videollamada. Y veía su cel. Y estaba su ex acomodándose el cabello. No sé por qué se veía el movimiento que ella hacía mientras esperaba responder. Jamás lo entendí ni lo haré. Yo me quedé en shock. Y él dice, ¿Quién era? Y le respondo, ¿Por qué te marcó Fabi? Se asustó y dijo, yo no le hablo. No sé por qué marcó. Y su hermano se me quedaba viendo. Ese día me fui muy triste y enojada. Su hermano después me contó que todas las madrugadas hablaba con la vieja. Y se quedó con su peluche de perro gigante que me iba a dar. Posdata. Me lo entregó meses después porque según él para qué lo quería. Y se lo di a mis perros para que lo destruyeran. Gracias por leerme. Saludos hermoso. Un saludo a ti también hermosa. Ay amiga y yo que todavía cuando dijiste eso de que se conectaba a las 2, 4 de la mañana. Siento que eso me podría ser algo que me pasara a mí. De que ay me desperté la madrugada de la nada. No puedo dormir. Amiga. Para esta anécdota queda muy bien la frase de. Ojo de loca, no se equivoca. Y no te equivocaste amiga. Pero bueno, sigamos. Mi historia es más que nada decepcionante. Ya verás por qué. Empieza el 13 de febrero. Mi novio y yo íbamos en el mismo salón en prepa. Estábamos en hora libre. Cuando se acercó una chica, parte del grupo de alumnados de la escuela, preguntó por mí y me dijo que si quería participar en la fiesta que la escuela estaba organizando. Al entrar a un concurso de dibujo con temática de amor, al ser de las dibujantes de la escuela, se suponía que habían premios asegurados. Así que acepté y de ahí todo mal. Primero, un dibujo puede durar de horas a días. Y si quería competir contra toda la escuela, debía esforzarme mil. Entonces, desde que llegué, empecé a trabajar. Digamos que empecé a las 3 p.m. del 13 y terminé el dibujo a las 6 a.m. del 14. Oiganme, ahí hubieras puesto foto del dibujo para ver. Así es, no dormí nada. En cuando terminé, lo imprimí, me maquillé y me fui a la escuela. En la escuela hubieron más concursos. Hubo de canto y de baile, en el que a los 3 primeros lugares les dieron dinero. Algo así como 300, 800 y 1200. La verdad no recuerdo con exactitud. Toda la fiesta me estuve quedando dormida y no la pude disfrutar. Porque aparte tenía banda en vivo y yo tengo oídos hipersensibles. Así que con tapones de oídos todo el día. Y ni siquiera nos dejaron llevar lonche. Porque de a fuerzas debíamos gastar en la comida fea que contrataron. Como mi novio y yo éramos más pobres y ya teníamos el plan de después ir a ver Sonic al cine. No pudimos comer en toda la mañana. Ay, Dios mío. Lo peor viene. Cuando tocó el concurso de dibujo, la directora llamó a que todos se reunieran. Voy con toda la pena del mundo a presentar mi trabajo. ¿Y cuál es mi sorpresa al escuchar a la directora decir por el micrófono? ¿Cuántos dibujos nos llegaron? La chica que me metió respondió. Solo uno. Y me señaló. Me quería a... Empecé a temblar y a querer llorar muy feo. Más porque estaba sola entre la multitud. Ni siquiera mi novio me podía ver. La directora me preguntó cómo hice mi dibujo y solo me salió decirle en la computadora. Muy bajo y con voz quebrada. De ahí sacaron de dirección una bolsa con un blog de dibujo pitero y unos colores mapita. Y ese era mi premio. Mientras que los cantantes tuvieron 1200 pesos. De ahí tomaron las fotos típicas para la escuela y la directora me pidió acompañarla a la dirección. Yo dije, bueno, mínimo me va a pagar algo por la vergüenza que pasé. Pero no. En dirección tenían por alguna razón unas bandejas con donas glaciadas. Y la directora me dijo, ten agarra una. Y me dio 100 pesos. Recuerdo salir de ahí a punto de llorar y tragándome mi triste dona en busca de mi novio para que me consolara. Una maestra bien mamona pasó y me dijo, felicidades por ganar. Bueno, nadie más participó, ¿verdad? Pero felicidades. De ahí, no mejoró. Mi novio y yo fuimos con amigos suyos a una plaza. Yo específicamente no quería comer pizza ese día. Quería comer algo especial y romántico. Pero todos los amigos compraron pizza. Y era de o comer eso o ser la única pidiendo algo diferente y estar sola. Tuve el comido de una pizza toda fea. Me quedé dormida en la mesa. Nadie hablaba conmigo. Y Lit fue como si yo no estuviera y fuera una quedada con amigos. No se sintió nada como un San Valentín. A tal punto de que pedí irme porque solo andaba llorando sola fingiendo estar dormida por el terrible día. Pero no lo hice. Porque ya tenía el plan de ver la película con mi novio. Ya que vimos Sonic, mejoró mucho mi día. Pero sí llegué a mi casa a llorar de lo horrible que estuvo todo. Y yo diría que ha sido el peor San Valentín que he pasado. Desde ahí, mi novio y yo le metemos más ganas para que ese día lo podamos disfrutar al máximo. Saluda a mis amixes. Vemos tus videos desde que contaste cómo te pegaron en el kinder por ponerte tu mochila de tarzana en la cabeza. Ay, amiga, guau. De mis primeros videos, literal. Ay, amiga, pues 60 amigos. Quieres que les mande saludos y todos con nombres bien largos. Así que un saludo a todos, les mando un beso. A mí yo también me hubiera sentido muy humillada, la verdad. De que si hubiera de que he estado horas, horas, horas de trabajo. Y ser la única me da que pena. Si dices mínimo, viendo lo bueno, pues dices que ahí era una etapa muy pobre de tu vida. Eso sí, en pesos a medida que te cayeron, de low mínimo. Pero bueno, vamos con la siguiente anécdota. Mi historia se dio un 14 de febrero del 2022. Tenía planeado salir con mi novio a una cafetería. Caminar un rato por las bellas calles de la Ciudad de México, etc. Un plan casual de San Valentín. El día comenzó con que yo como niña bien, decidí comprar unas paletas de corazón de chocolate para mi novio y su mami. Después me iré a su casa y de ahí saldríamos a nuestro plan. Total, que pido el Didi y todo ok. Si no saben qué es Didi, pues es como un Uber, una app como para taxis. Llegando a casa de mi novio, saqué mi cartera para pagarle al chofer e hice un cagadero sacando todas mis cosas de la bolsa. Total, que le pagué y tomé mis cosas. En una mano traía mi chamarra, en la otra mi bolsa y las paletas. Me bajé del carro y le iba a llamar a mi novio para avisarle que ya había llegado. Y sí, como seguro ya notaste, olvidé mi apreciado celular en el carro. Ah, claro, que me lo había comprado mi mami como un mes antes y apagos que no terminó de liquidar hasta este año. Ay, amigo, qué feo. Eso me recordó que creo que alguna vez les conté que a mí una vez en la secundaria me hace igual. Vengo de contexto humilde y en la secundaria me llama igual de que me sacó un celular de que a 60 meses. Y yo estaba de que living, o sea, por fin tenía un celular, todos en la secundaria tenían celulares y así. A mías, pues estaba en escuela pública, en Colonia Dudosa. Lo dejé en la mochila porque teníamos clases de educación física. Vuelvo a mi mochila sin celular. No el asalto en mi secundaria, pues. Y güey, yo de que llore y llore se hizo una bola de gente burlándose de mí porque estaba el niño gordo llorando. Ay, no a mías, peores momentos de mi vida. Total que al darme cuenta, vi que el carro todavía no se daba el retorno, que estaba como a 10 metros de distancia. Y le grité al chofer, pero no me escuchó. Así que procedía a corretir al carro como le haría un perro, mientras le gritaba que se parara. Y los autos que estaban detrás de él para que le pitaran. Pero al vato le valió caca y se fue. Ojo, que 100% se dio cuenta de mis gritos y no le importó. Me regresé arrastrando a casa de mi novio y ya me abrió todo emocionado. Pero su cara cambió por completo cuando me vio toda sudada, despeinada y destruida. Ay, a mí ya te imaginé. Ya vieron la película de Megan, te imaginé. Cuando el perro agarra a la Megan ahí. Me conté todo y comenzamos a buscar la ubicación de mi celular por mi cuenta de Google y decía por dónde estaba. Comenzamos a llamar y seguía prendido pero no contestaba. Y nos preocupaba que alguien más se subiera y lo tomara, no tanto el chofer. Total, que terminamos llamando a la compañía a Didi. Labraron al chofer y les dijo que no había nada en el carro. En ese momento volví a llamar a mi celular y ya lo habían apagado. Se los dije a los de la compañía, pero me di cuenta que cuando alguien suma un reporte les vale caca. Terminé llorando horrible porque había perdido mi celular nuevo. Mi celular anterior me lo robó un tipo de Uber, pero esa vez sí fue con pistola y todo. Y mis planes de San Valentín estaban arruinados. Unos meses después, mi abuelita me compró el mismo celular y ese sí no lo suelto por nada. Y mi novio hasta hoy me hace burla por perderlo. Este año, me di con que quería ser y le dije que algo tranqui como ver pelis y tomar chocolatito caliente porque me da miedo que me pase otra tragedia. Gracias por leer mi historia, te mando un beso de esquimal y un abrazo. ¿Cuáles son los besos de esquimal? Beso de esquimal. Ah, son los que están así. Ay, mira, qué incómodo. Eres mi youtuber favorito y la única persona del mundo de la que no me pierdo ni un solo video. Ay, muchas gracias. Agradezco a tu mami por tu existencia y a ti por todos los días decidir seguir aquí. Ay, a ti también te tocó agradecimiento. Mándame un saludo, me llamo Pamela y a mi hermano Eric. Porque me salvó de que mi mamá me metiera un chingazo aquel día. Un saludote Pamela y Eric. Un beso. Ay, a mí, es que sí es mega triste perder tu celular. Y más cuando lo sacas a meses, ¿sabes? O sea, es como de que, güey, o sea, y te digo, yo, a mí cuando me pasé a hacer la secundaria que mi mamá me lo compró con sangre, sudor y esfuerzo. Y, güey, que me lo robaran literal ni a la semana de tenerlo y ella de que lo siguió pagando como por año y medio, amiga. Y aparte ya se sabe, amigas, que los Uber, o sea, los Didis y así, les vale, güey. O sea, si dejas tu celular y hay pocos, pocos tienen el corazón, el corazón de intentar revolvértelo. Entonces, amigas, cuiden mucho sus pertenencias. Pero bueno, vamos a seguir. Yo siempre acostumbraba a hacer cartas de amistad para mis amigos y siempre participaba en las actividades de mandarle cartas a mis amigos en la escuela. Como yo era una persona que creía que tenía muchos amigos, me pasaba mucho tiempo haciendo más de 20 cartas para ese día. Pero fue la vez del San Valentín del 2017, cuando tenía 12 años e iba en primero de secundaria. Yo me había enamorado de un amigo que era vecino de la calle por donde vivía. Él y yo éramos muy cercanos y la manera en la que nos relacionábamos me hizo enamorarme de él. Yo ya sabía que él era hétero y que no tendría posibilidad con él. Hacía cosas extrañas. Siempre me buscaba y se entristecía mucho cuando yo me enojaba con él. En fin, eso hizo que me ilusionara y le confesara mis sentimientos con una carta y una caja en forma de corazón hecha por mí y con unos chocolates adentro. Llegó el día y le coloqué mi regalo abajo de su pupitre en la hora del recreo. Quería que fuera anónimo y que nadie se enterara, pero la maestra de mi salón no salía del salón ni en el recreo. Y tuve que dejarle mi regalo enfrente de ella. Le dije que guardara el secreto y que no dijera nada. Cuando todos regresábamos del recreo, él vio el regalo y comenzó a preguntar quién se lo había dado. Todos en el salón se interesaron y comenzaron a preguntar lo mismo. Mis compañeros, le preguntaron a la maestra ya que ella había sido la única que se quedó en el salón. A lo último, la pinche maestra cara de mierda se me quedó viendo y todo el salón se enteró de quién había dejado el regalo. Yo. El vato agarró el regalo y me lo devolvió. Él ya había leído la carta al menos, pero ese día me dieron la humillada de mi vida. Mis amigos, al ver que me regresó el regalo, le comenzaron a decir, Oye, ¿por qué se lo devuelves? Al menos quédatelo. Él rechazó el regalo firmemente. Después de unos días que pasó eso, él se me acercó y me dijo delicadamente que él solo me veía como un amigo y que no quería perder mi amistad por eso, así que me propuso que siguiéramos con nuestra amistad. Así que lo último no me sentí tan mal después de haber sido rechazado públicamente. Yo sabía que se podía dar algo entre nosotros, pero lo último no fue así. Él tenía una manera linda de tratarme. Siempre estaba detrás de mí. Me buscaba, me acompañaba. Y las veces que nos peleábamos me pedía perdón y que no quería volver a cometer un error. En fin, esa es mi triste historia donde fui rechazado públicamente. A lo último, los chocolates se los di a mis amigos y ellos mientras se los comían, me decían, Güey, qué mal por ti. Si leíste mi historia, sí, lo mándame un beso desde la cámara para que me pueda sentir amado. Es de San Valentín. Porque ni con mis amigos podría hacer algo porque todos ellos se la pasarán ese día con sus parejas. Yo soy el único soltero. Posdata. La otra vez salió mi historia en anécdotas trágicas del día del grito. Contaste mi historia y grité como una perra loca. Así que si cuentas esta trágica historia, voy a volver a gritar como si hubiera visto una rana. Desde Veracruz me despido. Chao. Un saludo. Amiga, pues tuviste suerte. A veces tocó que te leyera también para este video. Pues mira, amiga, o sea, esto ya va a sonar más a consejo de consultoría, sí. Pues es que no podemos forzar la atracción a otras personas, amigas. Muchas veces nos puede llamar mucho la atención alguien o nos puede gustar a alguien que no va a estar mínimamente interesado en nosotras. Y pues está bien, güey. Cada quien sus gustos y así. Y aparte, amiga, siento que también muchas personas confunden la amabilidad de otras personas con que están con interés por ti, ¿sabes? Y muchas veces la gente solo es muy amable. No es que le intereses, pero pues hay gente que es amable. Entonces, pues, a veces puede ser difícil poder diferenciar eso, pero es muy necesario saber diferenciarlo. Pero bueno, sigamos. Me presentaré como Asami. Este no es mi nombre real, obvio. Para entrar en contexto de manera muy rápida, a la edad de 21 años, viajé a Italia para quedarme a vivir. Por X razones no me acostumbré y decidí regresar a mi país. Soy de Perú. Por esa época, tenía un enamorado con el cual decidimos seguir nuestra relación a distancia. Fin del contexto. Yo había regresado a Perú por el mes de febrero, muy cerca de la fecha de San Valentín. Empecé a buscar trabajo en mi profesión, que es peluquería. Recuerdo que el 14 de febrero tenía una entrevista con una reconocida peluquería aquí en Lima. Habíamos quedado con el Cacas, que nos veríamos después de mi entrevista de trabajo. Entonces, así pasó. Fui, pasé la prueba, conseguí trabajo y luego me vi con él. Pero había mucha gente por la calle, así que decidimos regresar a su casa para hacer algo más tranquilo. Recuerdo que se fue a bañar y dejó su celular en su cama y pensé, este es mi momento, ya que, en el último año, antes de que yo regresara, este tipo se portó conmigo como un tremendo patán. No me contestaba los mensajes por días. Me ponía horarios para conversar con él. Siempre estaba ocupado. Si lo llamaba sin avisar o fuera del horario, siempre me cortaba. O si respondía se molestaba. Y yo toda tonta, en vez de irme por la vida a conseguir un europeo, estaba ahí rogando a un tipo que no valía la pena. Entonces, miré los mensajes de texto en su celular y no vi nada extraño. Y cuando estaba dispuesta a dejar el celular, fui a revisar los mensajes enviados. Porque no sé si todos recuerdan que los celulares antiguos tenían divididas estas secciones. A mí es cierto, ni yo me acordaba de esa madre. Antes estaba, era, como se dice, había la sección de los enviados y los recibidos. Pues así como los correos electrónicos a mí, pero bueno. Y boom. Tenía un montón de mensajes que había enviado a diferentes chicas, donde les trataba de amor. Les decía te amo. Quedaba con ellas para salir. Quedaban para hacer el delicioso. Y lo peor es que eran diferentes mujeres con las que tenía una relación. Me quise morir. En ese entonces mi personalidad era diferente a la de ahora. Y debo admitir que una gran parte de mí, mi parte estúpida y p***ja obvio, pensó que él había sido fiel. Así como yo en esos años. Obvio cuando regresó de la ducha lo negó todo. Me tildó de loca. Yo me quería ir de ahí, pero me encerró en su cuarto. Me empujó a su cama y me decía que no me iba a dejar ir. Que todo eso no era cierto. Después por otro momento me dijo que sí era real, pero que no era nada serio. Y así, un montón de mentiras para algo tan obvio. No recuerdo cuánto tiempo pasó en el cual empezamos a forcejear porque yo quería salir de ahí. Tuve que suplicar para que me deje ir a mi casa y mantener la compostura. Lo cual era muy difícil porque en ese lapso de tiempo, mi cerebro había llegado a su máximo nivel de estrés. Al final, logré irme a mi casa. Muy decepcionada, triste, con rabia, pero sobre todo con mucho miedo. Nunca lo había visto en esa faceta. La historia no acaba ahí en realidad. Pasaron muchas cosas luego de ese día. A tal punto que después de un tiempo él se volvió un acosador. Los dos acabamos en el psiquiatra, medicados. Y por mi salud mental, tuve que regresar a Europa porque la situación aquí ya se había desbordado y era sufocante. Lo bueno es que ese 14 de febrero conseguí un buen trabajo. Estuve feliz por eso, porque fue la primera vez que gracias a ellos conseguí mi plena independencia. Pero al mismo tiempo, por primera vez en mi vida, me sentí víctima de maltrato psicológico y físico. En fin, gente, nunca se aferren a nadie. Trabajen mucho en su autoestima y cuiden su salud mental. Te mando un fuerte abrazo, Ceylon. Sigue siendo tan cool como siempre. Posdata. Esto fue hace unos 12 años atrás. Ahora tengo una familia y vivo con una salud mental sana. Ay, amiga, pues me alegro mucho leer eso al final de que ya tienes, ya estás bien en tu salud mental. Tienes una familia sana y todo. Algo bien, amiga. Qué horrible que hayas tenido que pasar por eso, amigas. Igual ustedes. Nunca se aferren a nadie, amigas. Y cualquier momento en que les levanten un dedito, un dedito, ahí, güey, ya. Bye. O sea, nunca saben cómo pueden escoger las cosas, entonces cuídense mucho, amigas, por favor. Muchas gracias a Sam y te mando un saludo. Gracias por compartir esta historia. Me alegra que estés bien y sigamos. Todo sucedió en mi segundo semestre de universidad, cuando ya habían finalizado mis clases. Y ese día más temprano había recibido un ramo de rosas de un compañero. Por lo cual, yo estaba sentado en una banca muy cómodamente, solo esperando que mi papá me pasara a recoger. Y frente a la banca, había un tipo con una bocina poniendo música y con un micrófono que sepa la madre que estaba diciendo. Ni había nadie, pero en eso veo que se acerca un tipo al que vamos a llamar Pedro. El cual, yo sabía que tenía un crush conmigo, porque iba en el mismo salón que mi amiga. Y entonces, las alarmas sonaron en mi cabeza cuando vi que estaba hablando con el vato del micrófono. Pero mantuve la calma porque creí que estaba siendo paranoica. Spoiler, no lo estaba. En eso, el vato del micrófono empezó a decir algo sobre Pedro, que estaba ahí. Porque quería hacer algo por la morra que le gustaba, yo. O una mamada así porque ya ni me acuerdo. Mi cerebro bloqueó este horrible recuerdo y me nombró. Yo me hice tonta y traté de ignorarlo. Y para esto, las personas se iban acercando y ya había una buena cantidad de gente. El tipo con micrófono siguió buscando por mí, pero yo seguí ignorando el asunto. A eso, hasta que veo que Pedro me señala y el tipo del micrófono me pide que vaya a lo que yo me niego. El tipo del micrófono siguió insistiendo y en un punto bajó el micrófono y me pidió que le hiciera el favor. Y me pidió que le hiciera ese favor al vato para no dejarlo mal parado y que no fuera mala. Yo no resistí mal la situación y me levanté para dirigirme a la salida. Y el Pedro bien dolido me gritó y cito. Claro, como yo no tengo dinero para darte un ramo de rosas. Pinche vato ridículo. Para empezar, a mí ni me gustan las rosas. A mí sí. Y solo se las acepté al otro vato porque me caía bien e iba en mi salón. Fue una situación bastante vergonzosa para mí. Y más porque ahí entre el montón andaba mi crush que ni me pelaba y tenía novia. Novia la cual luego quemaron en Facebook junto con mi crush porque mordió. Porque mordió a una chica que ponía pestañas porque no quiso pagar el servicio. ¿Cómo que la mordió? Pero aún así el más rato me lo hizo pasar. Ay, espera, desde que me da mucho risa eso de que la mordió. Porque me acordé de esta imagen que es como de un asiento de una máquina del gym. Y siempre que la veo pienso de que, y wey, yo era el gym. Por Aleja, no sean en la presión social solo para no ser malas. Sean malas. ¡Mega! La maldad a veces es justa y necesaria. Hay muchas veces donde tienen que ser malas. Y siento que esta hubiera sido una excelente situación para ser mala. Y mandarle un saludo a mi amiga Miri Chanel y a mi prima la Jessy Kun. Un saludo a Miri Chanel y a la Jessy Kun. Un beso. Ay, amigas, a mí me caga eso de que, pues ya saben que... No sé si lo pasa aquí en México, amigas. Pero, wey, esa cultura que luego tienen muchos hombres héteros. Que, wey, literal que quieren hacer de que... Te quieren pedir que seas su novia. Quieren ser tus novios, lo que sea. Pero lo hacen mega público. Así de que con una cartulina, wey, en frente de la escuela. Si me pasara eso, aunque fuera alguien que me gusta. Estaría de que, wey, qué pena, wey. O sea, qué oso. Aquí a media plaza, wey. O sea, cero. Pero, ¿cómo se dice? Pero, wey, imagínese peor a decir, no te gusta. Y tener toda la presión social. Y luego la gente acercándose de que... Porque obviamente a la gente le encanta el chisme. La gente va a ver a un vato con una cartulina que dice, quiere ser mi novia. Y obviamente se va a acercar. Yo me mega acercaría porque me mega interesaría ver el chisme. Y saber si lo niegan o no. Y ojalá que lo nieguen. Pero sí, a mí, a se me hace de que... Muy innecesario. El año pasado, se me hizo muy tarde para ir a la escuela. Por lo que tuve que tomar taxi para el metro. Ya en la parada del transporte, estaba desesperada por irme. Pero tenía que esperar a que unos chicos que llegaron primero que yo, tomaran el primer taxi que llegara. Los chicos parecían bastante cariñosos. Por lo que sumí que era pareja. No me entrometí más en eso y seguí esperando. Cuando llegó el taxi, se subieron los chicos y estaban a punto de irse. Cuando en mi mente pensé. Y si les pregunto para dónde van. Igual íbamos para el mismo lugar y nos podemos ir juntos. Para este punto, ya había más gente formada en la parada del taxi. Así que me decidí y les pregunté a los chicos. ¿Hacia dónde van? Igual y puedo irme con ustedes para gastar menos en el pasaje. Me vieron con vergüenza y uno de ellos me respondió. Vamos hacia el motel Valle de X. Un motel bastante conocido por donde vivo. Me sentí bastante mal porque la gente que estaba formada también escuchó. Y los juzgaron con la mirada y con murmuros. Ja, ja, ja. Espero y me puedan perdonar que exhibí hacia dónde iban. Pues al final ni llegué a tiempo a la escuela y además exhibí la intimidad de dos chicos. Posdata. Una de las señoras que estaba formada era su vecina. Si les he hecho esto, mándame un saludo a mí y a mi más íntima amiga. Me llamo Paola y a mi amiga Naomi. Un saludo a Paola y a Naomi. Un beso. Ah, mira, ¿por qué será eso que nos da tanta pena? Eso de los moteles, ¿saben? Siento que pues si vas a ir a hacer el amor con alguien y no tienen lugar y así, pues siento que un motel es como la opción más responsable, ¿saben? Porque pues luego hay gente que se pone que está en la calle, güey, en el parque, güey, gente enferma. Y pues güey, o sea, pues un motelazo, ¿saben? Siento que tenemos que derribar la cultura de vergüenza de los moteles y suelo verlo como algo normal de que, ay, sí, ahí voy al motel, ay, a mí me va a pasar súper bien, sí, a mí me va a pasar súper bien, ¿saben? Pero bueno, sigamos. Sucede y acontece que conocí a un chavo en la prepa. Era increíble, como el chico de mis sueños. Súper cariñoso, detallista. Le gustaban lo mismo que a mí y pues obvio me enamoré. Y él me dijo que si nos hacíamos novios y pues le dije que sí. Sí, ya íbamos por nuestro mes, ya íbamos por nuestro quinto mes de relación y pues era febrero y yo estaba súper emocionada por el 14 para ver que me regalaba. Pasaron los días y yo lo veía medio raro, pero juraba que era porque estaba planeando una súper sorpresa. Llegó el 14 e hicieron conmigo en la prepa. Yo iba súper arreglada y tenía un regalo muy cute para él. Eran unas galletas que yo hice con un libro que él quería desde hace tiempo y una carta con muchas cosas, ideas que había visto en internet. Era de esas que se abren y son 3D y luego jalas un listón y sale algo. Ay, amiga, qué cute. Y pues fui a la entrada de su salón para verlo y le entregué sus regalos. Él me miró raro y me dijo gracias. Y yo me quedé como ajá y el mío. Y le pregunté, y le pregunté, ¿y tú tienes algo para mí? Y me dijo, la neta, quería hablar contigo. Chaf, la amiga. Y procedió a contarme la historia de cómo lo habían bateado súper feo antes de llegar a la prepa y que él ya no confiaba en las personas. Y que después llegó su ex a... ¡Otro pinche traumado con el ex, con la ex, lo que sea! Y que después llegó su ex a salvarlo y que él no podía hacer esto. Cabe aclarar, Sailor, que él cuando lo conocí tenía novia, pero después me dijo que había terminado con ella y solo por eso nos juntamos. Sailor, yo no creía lo que escuchaba. Me quedé como tonta y le dije, ¿entonces no has terminado con ella? Me dijo que sí, que ellos seguían juntos y que le comía la conciencia estarla engañando con un juego, porque lo nuestro no era nada serio. ¿O sí? Cuando escuché eso, empecé a llorar, Sailor. Me fui corriendo al baño y casualmente ahí estaba una amiga. Y pues ya, me consolaron en el baño entre como siete chavas que ni topaba y mi amiga. Y ya, nos salimos. Yo estaba súper aguitada y me quería ir. Y entonces, lo jugué afuera del baño con mi regalo en las manos y como que me estaba esperando. Me preguntó si podía hablar conmigo y yo toda tonta le dije que sí. Y me pidió perdón. Perdón por ser un p***jo. Por no valorarte. Mis palabras no fueron las correctas. Eres muy importante para mí. Te necesito, aunque sea de amiga. Eso me dijo. A mí me dijo, ¿a dónde sacó el regalo? O sea, de que lo compró en la cooperativa de la prepa o qué, güey. A mí me hirvió la sangre en ese momento. Y le empecé a gritar hasta de lo que se iba a morir. Y el vato solo me pedía perdón. Y hasta se rodilló enfrente de un chingo de gente. Y me pedía perdón y me rogaba que no lo dejara. Que fuera su amiga otra vez y así. Yo estaba llorando y mejor me fui de ahí. Y el vato todavía me gritó que se sentía muy mal y que lo perdonara. Me inventé que me sentía mal para irme temprano y ese día ya no supe de nadie. Pero pues, al otro día en la escuela fue horrible. Mi mejor amiga me dijo que nos grabaron. Y que estábamos en una página de quemados de la escuela. El vato me fue a buscar en el primer receso que pudo para disque hablar. Y me dijo que ya había terminado a su ex. Que solo tenía ojos para mí. Que me amaba. Y yo lo mandé a la p***, obvio. Ese día fue horrible. Y el vato hasta mucho tiempo después me siguió buscando y pidiendo perdón. Y yo siempre lo mandé lejos. Igual, siempre le lloraba hasta que lo superé. Hace no mucho me mandó mensaje y lo bloqueé. Y pues, hasta ahí mi historia, Sailor. Mándale un saludo a Itzel, mi prima, que es súper fan. Y pues, a mí. Un saludote a Itzel y a ti. Un beso. Pasó el coraje del vato traumado con la ex. Porque me dio mucha risa lo de la página de quemados de esta escuela. A mí eso era algo común en sus escuelas también. Creo, en mi escuela no sé si había página de quemados. Pero luego en Hermosillo. O sea, de que luego en mi rancho de que si era de quemados, Hermosillo. O había cuentas, güey. Y de que gente que usaba Grindr en Hermosillo, cosas así, los quemaban. O pues otros, por alguna razón, o por cualquier X razón. A mí nunca me tocó ser quemado. No, a mí, siempre salí ilesa. Pero bueno, gracias por compartir esta historia y sigamos. Todo comienza un 14 de febrero de la mañana, muy aburrido. Estaba viendo en Grindr algún tipo para hacer cosas ilícitas y sí. Efectivamente, hablé con uno. Cabe aclarar que yo vivo en el norte de México y acá hay puro cerro. Estábamos en la planeada hasta que llega el momento en el que me dice que no tiene dinero y yo tampoco. Entonces, optamos por irnos al cerro a hacer el amor en el carro. Yo pensé que iba a llegar por mí en un carro o una camioneta, por lo menos. Pero no. Llegó en una cuatrimoto. ¿Cómo lo va? Llegó en una cuatrimoto. Yo la verdad es que sí dudé cómo íbamos a hacerlo en esa cosa, pero bueno. Llegamos al lugar más oscuro del cerro. En eso, él va desacelerando poco a poco. Y Sailor nos ganó la calentura y bueno. Ni tiempo le dio al güey de apagar la madre esa. Y en eso, y en eso, estábamos en pleno acto. Cuando de repente el güey no sé si le dio un spav, un espasmo o qué, pero aceleró. Y yo estaba en una posición en la que prácticamente era imposible moverme. Estábamos enredados con las piernas. Fue tan rápido ese trance que literalmente nos caímos de un barranco. Y caímos en mezquitas y en nopales. Le tuvimos que hablar al 911 porque caímos directamente en una cuna de espinas. Llegaron los del 911 como a la hora y media porque, repito, estábamos en un cerro. Llegué mega empalizada porque se me ocurrió ponerme crema de la Nivea para estar súper suave para el encuentro. Nos hospitalizaron para quitarnos todas las espinas. Tuvieron que avisar a nuestros familiares. Mi familia es súper homofóbica y éstas se sorprendieron de que fuera homosexual. Y bueno, Sailor, esta fue mi historia. Mando de saludos a mis íntimos Eric y Veida. Un saludote, Eric y Veida. Amigas, ven lo que mencionábamos ahorita de que hay que perderle la pena a los motelazos y así porque es la opción más segura. Amigas, si no van a un motel y lo van a dar en el cerro y así van a terminar espinados cayéndose una cuatrimoto como ellos. Pónganse truces. Yo sé que les puede dar la emoción de estar al aire libre y así. Pero, así como se la pueden pasar muy bien, pueden tener una horrible anécdota. Ya sea que terminen espinados o con problemas con la ley. Pues quién sabe. Pero bueno, sigamos. Todo empieza a finales del 2020. Yo tenía a este amigo llamado Daniel. Nombre falso. Él es gay. Una noche que salimos al restaurante de un centro comercial, él me presentó a una de sus amigas llamada Sofía. Yo notaba miradas coquetas con Sofía y ya al final cuando nos íbamos, intercambiamos Instagrams para después tener la sorpresa que vivíamos por los mismos rumbos. Entonces, nos fuimos juntos platicando en el transporte. Total que para enero ya éramos novios formal. Se acercabas a Valentín. Un día de estos, salí con Daniel y en toda la salida, él no se despegaba del celular contestando mensajes por WhatsApp. Yo cero tuve dudas ni sospechas de nada, porque él me aseguraba ser gay. Al final, por una cuenta de que... No, otra cuenta de que mones. Al final, por una cuenta de que mones tultitlán, me enteré que Daniel le mensajeaba a Sofía en medio de la noche para que se escapara y se vieran para hacer el amor. Cuando me enteré, no hice nada más que bostearlos a ambos. Pienso que los dos ya sabían que yo ya me había enterado, porque ninguno me buscó después. Lo malo empezó, porque Sofía y yo nos topamos en el transporte. Tuve que enfrentar la situación de frente. Le reclamé todo. Le enseñé capturas. Es que me da risa de que tú sacaras las capturas de que sí, mira, así, y de que aquí nomás de que mones tultitlán y de que la captura abajo. Ella me pidió disculpas y no negó nada. Incluso me dijo que ella ya no se veía con Daniel porque él era un imbécil, que nada más le hablaba cuando estaba caliente. De todas formas, no volví a hablar con ninguno. Llegó el 14 de febrero y mi hermana arregló un plan conmigo para ir a cenar a un restaurante. Me mandó un mensaje que ya me esperaba. Curiosamente, era el mismo restaurante donde conocí a Sofía. Pues la sorpresa que me llevé cuando en la mesa 6, mesa donde supuestamente estaba esperándome mi hermana, estaba Daniel. Me tuve que aguantar las ganas de gritarle todas sus verdades. Me fui al restaurante y mejor fui a dar una vuelta a tiendas de ropa. A mitad del camino, Daniel llegó corriendo hacia mí, llorando y diciendo que lo perdonara, que él solo quería alejar a Sofía de mí porque llevaba meses enamorado de mí. Al final, solo le dije que lo perdonaba, pero que yo ya no quería saber nada de él. Y ese es el fin de nuestra amistad. A veces me lo encuentro en las paradas del Mexibus, pero nunca se me pasa por la cabeza volver a hablarle. Muy bien, me agrada la gente que sabe poner sus límites y que sabe cuándo decir bye. Tú suenas muy así. Te mando un saludo y un beso donde quieras. Es un beso de lejitos a mía. Y si puedes, mandarle un saludo a mí, Adrián y a mis amigas Alexa y Dulce. Un saludote a Adrián, Alexa y Dulce. Les mando un beso a todas. O sea, ya mira, en general lo único que opino de esta, lo único que voy a opinar de esta anécdota es que me encanta tú. Es que te digo que me encanta que tú sepas lo que tú sepas lo que vales y que tú no le estás ahí correteando amor. O que andes de hormiga buscando migajas de amor. Te escribo desde el estado más pequeño de México. Así es, hablo de Aguascalientes. Y si es el estado más pequeño de México, ¿real? Qué rico una chasca de Aguascalientes, Amea. Se me antojó. Y esto es parte del contexto para que entiendas mi historia. Por lo mismo de que es un lugar muy pequeño, toda la gente se conoce, todos son ex de todos y me es muy difícil encontrar una relación seria. Mi historia da inicio en el año 2019, cerca del mes de abril, que es cuando da inicio la feria de San Marcos. Ah, y también siempre he querido ir a la feria de San Marcos, sé que luego se pone divertido, ¿no? La cual es aprovechada por muchas personas para hacer su desmadre y dejar la ciudad hecha un desmadre. Yo sí tiraría mi basura en el bote, amiga, lo prometo. En esos días, conocí a un chavo que iba conmigo a la prepa y amiga. No puedo negarte que me enculé a los dos días de hablar con él. Estuvimos hablando por más de un mes y nuestra relación empezó el 30 de mayo. Y durante casi un año me trató como quiso. Terminó y regresó conmigo unas cinco veces. Pero yo estaba mega enamorada de él. Me llegó a poner los cachos y muchísimas cosas más. Llegó febrero del 2020, antes de que empezara la pandemia. Yo en ese mes cumplió años justamente una semana antes del 14 y él me invitó a comer. Detallista, todo lindo, cosa que él nunca hacía. No me pareció raro la verdad y decidí hacerle un detalle lindo para el 14. Aprovechando que estábamos en la misma prepa. Sabiendo que ese día después de la prepa no nos íbamos a poder ver. Yo le armé una mega caja con muchas de sus cosas favoritas y el desgraciado no fue. Me sentí muy avergonzada porque me había puesto de acuerdo con uno de sus amigos que iba en mi salón para que me ayudara y nunca me contestó los mensajes. No le volví a mandar mensaje durante el resto del día. Salíamos a las dos de la tarde y a las siete de la tarde me mandaron un mensaje de una cuenta que habían creado con fotos de él y otra chava en su casa haciendo un sotifantástico. Obviamente yo estaba encabronada y no le dije nada. Hasta el día siguiente se acercó hablar conmigo a la hora del recreo. Yo estaba muy molesto y le dije de todo hasta de lo que se iba a morir. Lo peor de todo es que la mitad de la prepa sabían lo que él estaba haciendo mientras yo paseaba con su regalo por toda la prepa. Y en el 2021 regresamos pero le puse el cuerno y no me arrepiento. Ja, 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 ja. Ahora estoy casada y feliz. Perdón por alargarme tanto. Quisiera aprovechar para mandarle un saludo a mis hermanas Xiomara y Saori que siempre ven tus videos al igual que tu fiel servidora Kimberly. Espero me puedas felicitar por mi cumpleaños que es el 7 de febrero. Ah, yo dije 7. Ah, no. Antier fue 7 de febrero. Pues un saludo a mí. Feliz cumpleaños Kimberly. Un beso. Espero te hayas pasado muy bien en tu cumple. Amigas, esto me dejó pensando de que... Qué padre haber estado en relaciones, o sea, de que tener novia, 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 lo que sea, antes de las redes sociales y de los celulares, ¿saben? Porque, güey, pues ahora, ajá, que las cuentas de quemados, que pues luego estás ahí bien a gusto y la nada te llegan mensajes incriminatorios, o sea, qué ha pasado a la gente en sus relaciones antes de que existieran los smartphones, ¿saben? O sí, igual, pues, cuerneaban, pero pues siento que se cuerneaba más a gusto porque no te enterabas más fácil, ¿sabes? Pero bueno, sigamos. Aquí va. Yo soy de Monterrey y hace tiempo cuando estaba en la prepa tenía un crush inmenso con un chico popular que todos amaban. Hablamos durante mucho tiempo a escondidas de los demás porque él no quería que nadie supiera que era gay y mucho menos que hablaba conmigo. Él sabía perfectamente que me gustaba y se aprovechó muy bien de eso con tareas y muchas cosas más. La verdad, él nunca me dijo que estaba interesado en mí, pero siempre me decía que no quería perderme de su vida. Pues sí, a mí le hacías la tarea, o sea, si yo tuviera alguien que siempre me hace la tarea, pues tampoco lo quiero perder de mi vida, pero bueno. Se acercaba San Valentín y él decidió invitarme al cine. Obviamente yo estaba súper emocionado porque era mi primera cita y me emocionaba la idea de que era con el chico que me gustaba desde ese tiempo. Llegó el día y fuimos al cine. Mi corazón no dejaba de latir súper fuerte y mis manos no dejaban de sudar. Es cierto, loco, te gusta alguien y así te sudan las manos de los nervios porque estás en un date y así. Ah, mira, no recuerdo la última vez que tuve un date. Qué miseria. En cuanto se apagaron las luces del cine, trató de tocarme, lo cual le dije que no quería porque él me gustaba de verdad. Terminó la película y el vato estaba enojado y cortante. Claro que yo estaba con el corazón roto y lo que terminó de romper mi corazón fue que al día siguiente me enteré que después de que salí con él del cine, se quedó de ver con alguien más y le hizo lo mismo. La verdad, el sujeto nunca valió la pena y creo que el karma se encargó de hacer lo suyo. Te adoro, Sailor. Muero por escuchar esto junto a mi novio, el hombre más maravilloso del mundo y uno de tus fans más grandes, Andrés. Pues un saludote, Andrés. Aquí vienes, amiga, nomás a presumirme en la cara que tienes novio. Pero, pues quédense mucho, quédense mucho y les deseo que se les estén pasando muy bien a San Valentín, de todo corazón, eso sí. Sigamos. Esto fue hace años, cuando iba en tercero de secundaria. En ese momento me gustaba mi amiga, pero pues ella no lo sabía. La verdad es que yo pensaba que yo también le gustaba, ya que a veces nos agarrábamos de las manos o luego jugábamos a que éramos novias. Entonces, pues yo creí que ella lo tenía todo asegurado. Llegó el 14 de febrero y decidí declararle mi amor. Entonces, hice un cartel donde... Ay, me anoté los carteles. Güey, no, yo hace rato de que, ay, odio los carteles y así, tú de que... Hice un cartel. Hice un cartel donde decía que si quería ser mi novia, además de comprar unos mazapanes, sus favoritos. El punto es que quería hacerlo a solas porque no quería que tuviera presión social. Ah, bueno. Así sí. Pues no había hecho el cartel a mí, una hojita nomás, bueno. Así que me salí de la clase antes del recreo para pedirle que sea mi novia. Llegó el momento y me hinqué abriendo el cartel frente a ella. Se quedó en shock tanto tiempo que sonó la campana y todo el mundo empezó a salir. Cabe resaltar que en ese momento nadie sabía que me gustaban las chicas. Ya cuando me di cuenta, media escuela estaba atrás viéndonos y no solo eso. Empezaron a poner canciones de Romeo Santos. Flick, no. Me quería morir en ese momento, además de que hasta había maestros grabándonos. Yo hubiera sido uno de esos maestros grabando de que, viva el amor, viva. Al final me dijo que sí, pero se fue corriendo. No me habló en todo el día hasta la salida, donde me dijo que la verdad no le gustaba y que le gustaba a mi amigo. Me fui a llorar al baño y encontré mi cartel en la basura. Pero sí se tragó mis mazapanes. En fin, desde ahí no me le declaro a nadie. Gracias por leer mi historia, te cállame, Sailor. Pues de nada por leerla. Pero pues mírame, triste, triste. Pero pues aquí también aplica eso de que no puedes forzar a la gente a que tenga sentimientos por ti. No siempre le vas a gustar a los que te gustan a mi amigo. Y así es la vida. Así es la vida. Súbete, bájate. Ya ves este celo. Mega, mi amigo. Pues déjate a ese miedo. Déjate a ese miedo. Y pues si luego se ofrece, pues vuélvete a declararle a alguien. Pero sin cartel, amiga. Siento que igual de cartel te restó puntos. Pero bueno, sigamos. Lo otro que inicia, desde que empecé a salir con un güey. De esos que se creen que pueden tener cualquier morra a su lado. Y jugar con los sentimientos de las mismas. Pues, este güey tenía poco de conocerlo, la verdad. Nos hicimos novios muy rápido. Gran error. Pero pues yo estaba en crisis y también estaba tonta. Y acepté andar con este güey. Dando este contexto, relato lo que sucedió aquel día de San Valentín. Bueno, el caso es que este imbécil. Me invita a comer sushi. Pues dije, órale va. Para esto, yo ya había notado que cada que me veía con este güey. Siempre pasaba una morra que se nos quedaba viendo y él saludaba. Yo le pregunté quién era y me dijo que era amiga suya. Muy raro o mucha coincidencia de que siempre aparecía donde estábamos. El caso es que llegamos al lugar donde comeríamos. Ordenamos. Y la verdad, estaba muy amena la convivencia. Hasta que llega esta morra y me avienta una botella de agua y empieza a decir que yo era una s*** y cosas así. Pues yo me quedé como, ¿qué pedo? Esperando que mi güey la mandara a la ver. Pero pues no fue así. La morra salió y mi disquenovio fue tras de ella. Obvio todos se quedaron igual que yo de incómodos. Tuve que pagar la cuenta y no dejé ni la dignidad. Cuando salí del lugar, el güey la estaba consolando a ella y yo me fui humillada de ahí. A los pocos días, supe que era su novia de hace rato. Pero ella le permitía salir con más chicas. Pero vio que lo de nosotros era en serio. Y en ese mismo lapso de tiempo, ella estaba embarazada y el güey no se quería hacer cargo. Por eso armó ese desmadre. No hombre, de la que te salvaste amiga. También supe que la chica decidió no tener al bebé. Porque se dio cuenta de la clase de persona que tenía a su lado. Después de eso, jamás quise volver a verlo. Pero hasta la fecha me sigue buscando y yo por fin y encontré a alguien que sí tiene futuro. Ja, ja, ja. Espero que leas mi historia. 90% de las que se están mandando historias están de que. Pues sí, pues me pasó esto. Pero pues ya estoy casada. Ya, contrarían con futuro. Güey, ¿cuándo me toca a mí? ¿Cuándo me toca a mí? Pues bueno, mea. Igual, de la que te salvaste. Y pues ya, mea. Qué bueno que la otra tomó la decisión de no quedarse con el chamaco. Porque pobre chamaco se le iba a pasar siendo bien miserable con ese energúmeno como padre. Pero bueno, sigamos. Hace ya un año pasó esto. En mi desesperación por tener pareja o tener algún tipo de acción, me descargué un par de aplicaciones. Así, aceptaba lo primero que se me cruzara. Pero en esta oportunidad ganó Tinder y hice match con un chico que se veía bastante mi tipo. Así que hablamos por un par de días hasta que coordinamos salir el 14 de febrero. Ya que me dijo que no tenía nada planeado ese día. Así que se los hizo bien fácil. Llegó el día de la cita y todo empezó de maravilla. Era atento. Teníamos muchas cosas en común. Nos reímos la mayor parte del día. Seguido de eso, me dio un beso desprevenido. Y lo sentí muy tierno. Así que agarré confianza y le seguí los besos. Después de almorzar, nos fuimos a una plaza a conversar de cosas de la vida. Nos dábamos la mano. Y durante ese mínimo instante, sentí que este chico se le ha indicado. Mi mente se hizo mil escenarios distintos de nosotros. Luego, se le ocurrió la idea de recomendarnos música. Así que intercambiamos celular y nos pusimos a indagar por el Spotify del otro. De pronto, le llegó una notificación que decía Amor, por favor no te enojes conmigo. Es San Valentín. Ay. El contacto estaba registrado como mi amorcito. Y sin mentirte, se dio mi corazón se destrozó. Todo lo que pasó ese día fue una farsa. Fiel cuerno todo el tiempo. No sabía cómo continuar después de eso, pero tampoco quería empezar una discusión en un espacio público. Así que le di una falsa excusa y me fui a mi casa. Es que te lo juro, me sentí horrible después de eso. Pero ahora comprendí que no fue mi culpa. Ahora estoy mejor. Sin pareja, aún, pero feliz. Por fin, otra solterona como yo. Por fin. Por fin. Mandé un saludo. Me llamo Seba. Y eso, mi Sailor. Un saludo desde Chile y gracias por leer mi historia. Pues, un saludo hasta Chile, Seba. Que si te hace sentir mejor, a mí, no eres la única sola, pero feliz. No eres la única sola, pero feliz. Yo también estoy sola y muy feliz. La verdad, a mí, a mí, sí estoy muy feliz sola. Luego le meto más emoción a los videos y me hago más la sufrida. Que, pues, sí, o sea, sí quisiera acompañar también, pero, pues, tampoco es algo que me deje sin sueño. Se puede ser muy feliz y tanto sola, veas. Yo soy la viva prueba de ello. Veanme. ¿A poco no me veo como una persona súper feliz? Pero bueno, sigamos. Era 14 de febrero y yo era una adolescente miada en primero de secundaria. Como en cada plantel tercermundista, la secu nos hizo un festejo donde yo en ese entonces tenía novio de mi mismo salón. Pues estuvimos toda la tarde ahí pegados los dos y ya hasta el final le di su regalo, que eran una caja de mazapanes ya que a él le gustaban mucho. Mira a otra persona que le gustan mucho los mazapanes. A mí también me gustan los mazapanes, aunque hace mucho que no me como un mazapán. En cada mazapán venía una frase y toda la cosa. Resulta que su amiguita le dio casi lo mismo que yo solo porque no le puso frases de amor. Yo como toda mocosa mía me echa a llorar y me fui caminando para un gimnasio donde esperaría que mis papás salgan de él y nos vayamos a la casa. Enfrente del gimnasio estaba el malecón y fue ahí donde yo me senté a llorar porque sinceramente le quedó mejor a ella el regalo. En eso viene un vagabundo y se sienta junto a mí y me dice, llorar no vale para nada, el amor no te va a dar nada. Yo que tú mejor me concentraría en mis estudios. Ay, amiga, qué vagabundo tan sabio. Al final me pidió dinero y yo nomás di una palta de corazón que supone que le iba a dar a mi novio antes de que pasara todo esto. Se la di y el vagabundo se fue llorando. Ay, me acné. Al final yo y mi novio de ese entonces terminamos a los siete meses y eso es todo, mi sailor. Perdón por tan largo relato. Si llegas a contarlo, mándame un saludo para Judy. Un saludote a Judy. Un beso. Ay, amiga, qué interesante lección de vida y qué triste que andabas llorando junto con el vagabundo. Pues sabe, lo que sí es que quedó como una anécdota muy coqueta. Sigamos. Historias de hace años, cuando yo era una niña meca y puberta. En esa época yo tenía unos 14 años y estaba con mi primer novio. Entonces estaba muy emocionada. Era mi primer día de San Valentín con novio. Y yo, como buena niña amorosa y detallista, ahorré mi dinerito haciendo chambitas lavando baños. Pues yo bien feliz y enamorada con mi dinerito. Le compré una tarjeta, chocolates y una cajita en forma de corazón donde metí todo y la decoré. Recuerdo que este 14 de febrero era un día entre semana, así que tenía colegio. Y estaba súper ilusionada con el regalo que le había comprado a mi novio. Pero mi novio está en otra clase, así que yo estaba felizmente ilusionada. E imaginaba qué clase de regalo me iba a dar él cuando nos viéramos en el recreo. Cuando de la nada me topé con una compañera de él en los baños y me dijo Pedro va a terminar contigo. A medida que ella es nomás. Pedro va a terminar contigo. Hazle como quieras. Pedro va a terminar contigo y te tocó soportar. Yo quedé impactada y al mismo tiempo mi mente puberta pensó pinche vieja mentirosa y le dije ¿Qué te pasa? ¿Cómo me dices eso? Como con ganas de echar pleito. Pero ella se rió y se fue. Me sentí molesta y me pensé tal vez lo que me tiene son celos de mi perfecta relación adolescente. Así que cuando fue el primer recreo yo estaba súper emocionada, nerviosa e ilusionada cuando vi a mi novio que venía directo para donde yo estaba. Pero venía acompañado de un amigo que era mayor que él y pensé seguro es alguna sorpresa. Y lo fue. Y el amigo le decía recuerda lo que te dije. Y yo toda confundida porque ninguno me veía en los ojos. Y claro, yo aún andaba en mi espalda yo aún traía en mi espalda el bulto con el regalo que le tenía. Cuando después de un rato de estar frente a frente abrió la boca y me dijo ya no quiero ser tu novio. Terminemos. Sailor. Yo deseaba morir. Pero como buena sagitaria con ascendente en Capricornio además del shock y la vergüenza pública porque todo el colegio estaba en el patio viéndonos yo le dije ¡Ok! Me di media vuelta salí corriendo y me fui del colegio. Me escapé y me fui a mi casa a llorar y a comerme los chocolates. Me partió el corazón. Saludos para ti y para el becario. Con amor desde Costa Rica, Mari. Un beso hasta Costa Rica, Mari. Un saludo. Qué humillante que te corten en el pleno 14 de febrero. O sea, si yo no hubiera con alguien y ya no lo aguanto y quiero terminar con él mínimo, güey, me espero que pase el 14 para darle un detallito o si no le voy a dar nada, pues mínimo que me dé algo y lo corto después porque, güey, qué guapa de que terminara en pleno 14 o de que un día antes de que... o algo así. Ay, no. Sí me sentaría muy humillado. Pero bueno, sigamos. Esto empieza en el 2021. Tenía una pareja y pues como ambos cumplimos años en febrero íbamos a celebrar el día de San Valentín junto con nuestros cumpleaños. Pues se nos ocurrió la grandiosa idea de celebrarlo el 13 de febrero y nos íbamos a quedar a dormir en un hotel por donde vivo y te preguntarás el por qué. Ah, pues resulta y acontece que en mi casa no tengo permitido meter a nadie a dormir y pues ya. El chiste es que llegó el gran día y nos quedamos de ver como a las 3 o 4 de la tarde para ir a comer y de ahí al hotel. Llegó y pues nos fuimos hacia donde estaba ubicado el hotel. Pedimos la habitación bien tranquis y fuimos a ella. Y pues ya, amiga, pasó un rato y ya eran como las 12 de la noche. Nosotros ya tranqui a punto de dormir y en eso nos marcan de mi casa amenazando a mi ex con demandarlo y pues él bien paniqueado se pone a llorar. Ay no, amiga, yo tenía 17 y él 19. Ay no, amiga, un drama que me hizo mi familia y el que nos terminamos saliendo del hotel y se uníamos a pedir un taxi. No pedimos nada al final y nos fuimos caminando a mi casa. Ay no, amiga, con decirte que no me dejaban entrar a mi casa y nos quedamos durmiendo en las áreas verdes de mi cerrada porque la puerta estaba cerrada y no tenía llave. Y aquí no termina todo. Resulta que yo llevaba cositas para el día siguiente porque teníamos planeado hacer un picnic y hasta hice pie de limón. Al final nos lo comimos y nos comimos lo demás que yo traía en mi mochila. Ay por eso a las 3 de la madrugada escuché un grito extraño y volteé a ver y vi a una señora parada enfrente de ambos. Estábamos en medio de dos carros. Entonces me dio el patatuz ahí. Ay no, amiga, después de eso ya no pude dormir bien y me quedé despierta. Pasó un rato y nos teníamos que seguir corriendo de ahí porque mi familia andaba bien alterada ya que ese día era 14 de febrero nos fuimos a comer unos churromais al parque porque no sabíamos ni qué hacer. Después de eso nos fuimos a su casa para ver si su mamá dejaba que me quedara. Al final aceptó pero solo esa noche y pues pesándolo bien fue el peor 14 que tuve, amiga. Al final me regresé a mi casa y ya querían activar la alerta Amber. Bueno, eso es todo por ahora, amiga. Saludos al becario y a usted. Mándame un saludo a mi novio Aarón y a mí, Carly. Un saludote a Aarón y a Carly. Les mando un beso a ambos. Ay, amiga, pues o sea todo muy trágico y así pero siento que lo que yo más hubiera odiado es eso de que te despertaste en la madrugada y, güey, dijiste eso de que estaba una doña enfrente de ustedes. Nomás me imaginé una señora, güey, en la madrugada a ustedes en la calle y la señora sí. Ay, no, güey, qué miedo. O sea, sí, entiendo que te hubieras espantado y a mí se me hubiera bajado el azúcar también. Pero bueno, amigas, ya. Todo lo bueno tiene que acabar y este video ya casi acaba. Vamos a ir con una o dos anécdotas trágicas más y pues a ver qué nos sigue aconteciendo, cómo se le están pasando. Si están viendo este video en compañía este 14 de febrero, espero se le estén pasando bien y espero, pues, mínimo una risa si les haya salido con este video. Pero bueno, sigamos. Querida Sailor, junto con saludarte comento que es la primera vez que te escribo, por lo que estoy muy nerviosa pero aquí va mi trágica historia. En el año 2019 invité a mi mamá de vacaciones a Perú, somos chilenas y en el hotel que estábamos conocí a un chico, el mesero del hotel del cual caí como tonta a sus pies. Al volver a Chile prometimos estar en contacto y todo y al principio bien me comentó que tenía una relación extraña con una chica holandesa y con la madre de su hijo por lo cual tenía bastantes problemas económicos y judiciales. Obviamente a mí no me importó y seguí ahí. Al transcurso de unos dos meses vino a visitarme por lo que estuvimos unos días en mi ciudad y luego retornó a su país. En el año 2020 luego de terminar la universidad decidí que quería irme donde él un mes para probar suerte y si todo salía bien ¿por qué no? Convivir y es aquí donde todo sale mal. Hermosa Sailor al llegar a Perú los dos primeros días todo fue hermoso pero luego de eso me encontré con un monstruo violento racista que no me dejaba subir para ningún lado sola incluso para salir tenía que escaparme luego de que él se fuera a trabajar y como yo soy una chica un poco rubia y muy pálida no quería que nadie se acercara a mí o me tocara para no sentir asco de una piel morena. ¡Ay, vato enfermo! A la fecha de San Valentín con mis ahorros le organizé una fiesta sorpresa a la cual llegó tarde porque se pasó de copas en el trabajo. Con esto y otras cosas decidí volver a mi país. En la pandemia decidí ayudarlo a crear una pyme de insumos médicos y revisando su correo porque yo llevaba toda la contabilidad. Me encontré un correo a los días de San Valentín donde le decía a su ex que la amaba que estaba soltero y que llegaba a su casa cansado solo pensando en ella. Yo lloré como una magdalena porque lo esperaba como una tonta con un plato de comida caliente la casa ordenada y más encima aguantar que me tratara mal todos los días así que con eso pues me armé de valor para cortar la relación. Esta ha sido mi historia quería decirlo espero te haya gustado y si la eliges muchas gracias. Espero que Dios te bendiga y que siempre te encuentres con salud paz y felicidad. Ay muchas gracias como estos deseos te deseo lo mismo y también que Dios te bendiga. Postdata Luego de todo me enteré por un whatsapp que mientras yo lo esperaba en casa él se acostaba con una mucama de otro hotel y le decía te espero en tal habitación para incendiar el hotel el cual era el código para hacer sus cosas sucias y no enterarme en caso de tomar el celular. Mándame un saludo a mi Debbie y a mi novio Álvaro pues te queremos mucho. Un saludote a ti Debbie y a Álvaro un beso pues mira ya tienes un novio que al parecer no tienes nada malo que decir de él pues algo bien. Bueno que lograste escapar de ahí y muchas gracias por tus buenos deseos amigas y pues nada amigas con esta anécdota terminamos el video de anécdotas trágicas de San Valentín del año de hoy. ¿Qué les parece? Espero se hayan divertido yo sí me divertí la verdad siempre me detengo mucho leyendo todas las mamás que me mandan aquí los videos de anécdotas trágicas amigas entonces yo me encantaría la vida. Si están pasando este San Valentín y están viendo este video espero amigas de todo corazón que se la pasen bien ya sea que estén solas estén acompañadas espero haberles sacado una risa y espero que no les pase nada parecido a todo lo que vimos en esas anécdotas trágicas del día de hoy. Pero bueno sin mucho más que decir me despido amigas por favor suscríbanse al canal si no están suscritas suscríbanse por favor no les cuesta nada denle like al video y activen la campanita de notificaciones que todavía faltan más videos este mes pero bueno amigas sin más que decir me despido espero que tengan un bonito día una bonita vida y que se la pasen muy bien a San Valentín amigas y si están viendo este video que en un día que llenas a San Valentín pásensela bien el día que sea yo las amo y les deseo lo mejor un beso bye ay amigas se me andaban pasando los saludos pero bueno el primer saludo en el video de hoy es para Alejandra Álvarez si ves este video en el día de hoy feliz día de San Valentín amigas te quiero muchas gracias por tus mensajes tan bonitos te mando un besote el segundo saludo el video de hoy es para San Martín que igual me dejó un mensaje muy bonito feliz de San Valentín igual te quiero mucho gracias por vuestros videos te mando un besote buenas vibras y vales mil y el último pero no menos importante saludo el video de hoy es para Mabel que ya literalmente lo despuso ya salúdame ya te saludé amiga ya te tocó tu saludo te mando un saludote un beso feliz San Valentín y te quiero mucho chau 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 Gracias.